Ya en las primeras horas de la mañana el temor de la sudestada que azotó gran parte de la costanera a lo largo del fin de semana había quedado de lado a partir del informe del Servicio Meteorológico Nacional. El organismo que depende de la Fuerza Aérea Argentina informó que había cesado el estado de alerta debido al mejoramiento de las condiciones climáticas en la zona del río de la Plata donde se registraron vientos del sector oeste con velocidades entre 15 y 25 kilómetros por hora. El organismo también consignó que se produjo un descenso en el nivel de las aguas del río registrándose en las horas del mediodía una marca de 0,76 metros cuando la alerta se dispone a partir de los 2 metros y medio. Gracias por ver el video.